¡Buen domingo! Este es el resumen semanal de Religión Digital, una semana que viene marcada por la guerra, por una nueva guerra entre Israel y Hamas, que acaba de arrancar en los territorios ocupados de Palestina y en Israel, que esperemos que pare pronto, ya, no queremos guerra en ningún lugar del mundo, y una solución justa para todos. Se ha pedido en este sínodo y se va a seguir pidiendo. Una semana en la que estamos viviendo en Roma un acontecimiento histórico, que es el Sino de la Sinodalidad, con el que por primera vez hombres, mujeres, no solo obispos, están hablando en plano de igualdad, con voz y con voto, planteando el presente y el futuro de la Iglesia. ¿Qué Iglesia queremos ser? ¿Qué Iglesia queremos presentar ante el mundo de hoy, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, teniendo en cuenta a todos los caídos y a todos los apartados? Una Iglesia de todos, 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 como dice el Papa Francisco. Un Papa Francisco que ha inaugurado este sínodo abriéndonos a unas cuantas preguntas, echándonos también un poquito la bronca a los informadores, aunque seguiremos informando, respetando el notable silencio que se va a mantener en el aula, pero haciendo nuestro trabajo, que también es nuestro deber, y en el que el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a que el sínodo no es un parlamento, es un lugar donde se tiene que escuchar la voz del Espíritu y encontrar entre todos ese modelo de Iglesia que queremos ser, ese modelo de Iglesia basado en el Evangelio, basado en las bienaventuranzas y basado en que cuando dos o más se unan en su nombre, ahí estará, ahí estará Jesús. Esta semana también ha sido una semana intensa, interesante en el Vaticano, con la presentación de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, de laudate Deum, la segunda parte de laudato sí, ocho años después de la publicación de esa encíclica, la primera encíclica verde de un Papa, donde nos pone los puntos sobre la sí, sobre los problemas que aún hoy están con más vigencia si cabe. El cambio climático, por más que algunos se empeñen en negarlo, es una realidad y nos lleva a la autodestrucción y tenemos todavía las armas para pararlo. Viene ahora una COP, la COP 28, donde se tienen que dar respuestas claras, nítidas y soluciones concretas que valgan para el presente y para el futuro de nuestros hijos. Algunos lo niegan, algunos también niegan cualquier cosa, incluso dentro de la Iglesia, lo hemos visto en el caso de estos cinco cardenales que han planteado una y otra vez las dubias al Papa, que incluso llegó a contestarles, pero no les valió. ¿Por qué? Porque no les vale nada que no sea su ordeno y mando. De esto también se trata este sínodo, de intentar cambiar esa voz de Iglesia, esa voz de Iglesia que suena demasiado rancia, demasiado oscura, demasiado prohibitiva por una Iglesia de la proposición, una Iglesia en camino. Es la Iglesia de Jesús. Ahí caminaremos todos juntos, sin apartar a nadie y sin intentar que nadie se quede fuera. En España hemos tenido el enésimo caso en Granada, que parece que les ha mirado un tuerto a esa diócesis, o que tal vez se está haciendo muy mal la cosa en Málaga. Tenemos un segundo caso, un nuevo sacerdote denunciado por acoso, después del padre Fran, que está en prisión por haber violado, presuntamente, sedado y grabado a sus víctimas. Esta no es la Iglesia que queremos, ni la respuesta de Iglesia que queremos. Queremos una Iglesia que dé respuesta a los problemas de hoy y que plantee su papel, su lugar en el mundo. Y poder contarlo. Lo haremos aquí, como siempre, en Religión Digital. Muy buenos días.